Estimados compatriotas ecuatoguineanos. En un exhorto mío de fecha 28 de enero del 2024, presenté una iniciativa a los tradicionales partidos políticos de la oposición en el exilio, como Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, Partido Liberal de Guinea Ecuatorial, Partido Acción Popular de Guinea Ecuatorial, Alianza Nacional de Restauración de la Democracia, Unión Popular, Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioco, Ciudadanos por la Innovación Célula en Exterior, Fuerza Demócrata Republicana y demás partidos. Políticos que integran las coaliciones Coret, Demócratas por el Cambio para Guinea Ecuatorial y Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República para que una vez por todas puedan sentarse a debatir sus acciones ante el deshielo y el ocaso del régimen satánico que gobierna nuestro país, haciéndolo nada más y nada menos que con una figura muy peculiar, determinante en estos momentos de lucha, cual es la señora Purificación Angeondó en silencio, hoy en exilio con sus hijos. Que habían sido altos cargos del gobierno de Obian Engema en desgastes y fracasos. Vuelvo por segunda vez consecutiva a exhortar a la señora Angeondó, ex embajadora de Guinea Ecuatorial, tanto en los Estados Unidos de América como en el Reino de España a la siguiente colaboración, reunirse con los partidos políticos en exilio arriba mencionados, para facilitarles información de primera mano sobre. 1. Los pilares por los que se sostiene el régimen de terror y opresor del dictador Teodoro y su familia. 2. La estrategias y tácticas internas del PDGE. 3. El modus operandi del régimen en los secuestros e intentos de asesinatos de los líderes de la oposición en el extranjero, y compra de favores con los Estados con los que coopera. 4. El modus operandi del régimen en la corrupción, blanqueo, desvío de fondos públicos y abuso de confianza. 5. Las instrucciones y notas internas del régimen a misiones diplomáticas ecuatoguineanas en el exterior en relación con los exiliados y opositores. 6. La entrega de la agenda de todos los contactos oficiales que tuvo con organismos internacionales, autoridades estadounidenses, españolas y las propias ecuatoguineanas, en tanto como embajadora que fue. Como se ha sabido, su hijo Juan Carlos Hondo Angué había intentado utilizar irresponsablemente en solitario estos contactos para derrocar al sátrapa y déspota Teodoro Obian, sin contar con ninguna de las fuerzas políticas tradicionales de la oposición arriba mencionadas en exilio, como si tratase de contactos personales. Este escándalo ha creado una desconfianza en los estados con los que tenemos que colaborar. Exigimos que estos contactos sean devueltos a los partidos de la oposición en el exilio, que deberán utilizarse solo por consenso. Sigue urgiendo, por tanto, que la señora Purificación Angué Hondo convoque a la oposición para desahogarse, cooperándose de esta manera para dar al mismo tiempo impulso a la acción conjunta de la oposición, acorde a los tiempos. La señora Angué Hondo ha estado de luna de miel con la familia Obian Enguema durante muchísimos años, tanto por los vínculos familiares que les une, como por la confianza extrema del sátrapa hacia ella, hasta el extremo de ostentar el cargo de la embajadora de Guinea Ecuatorial en los Estados Unidos de América, sin educación superior, sin hablar ni entender el inglés, y posteriormente embajadora en el Reino de España. Si esta vez no mueve la ficha será considerada fiel colaboradora del régimen que sirvió, y fiel depositaria de los secretos más guardados de la familia Obian. Arriba la República de Guinea Ecuatorial.